Para empezar el día. Buenos días, sábado 2 de septiembre, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. Otra vez aplazan la resolución del juicio contra Ligal, quien ocasionó un accidente en López Mateos, donde murieron tres jóvenes. Sus abogados no se presentaron a la audiencia. Confirma el fiscal de Jalisco que ninguno de los restos localizados en la investigación de los jóvenes en Lagos de Moreno pertenecen a los cinco desaparecidos. La renta y venta de vivienda en ciertas colonias del área metropolitana de Guadalajara se vuelve inalcanzable. Tan solo la renta en promedio ronda los 24 mil pesos. Quieren repoblar el centro de la ciudad de Guadalajara. El municipio puso cinco terrenos para construir vivienda que no supere los 900 mil pesos. En dos semanas, el precio del limón se fue por las nubes. Subió más de 70%. Los productores aseguran que las amenazas y extorsiones del crimen organizado frenan su distribución. Síguenos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información en meganoticias.mx.